Un hombre que acosaba a su expareja sentimental fue capturado por la Policía Nacional. El 23 de febrero habrá un paro nacional de camioneros por las políticas adoptadas del gobierno hacia ellos. La ruta del tranvía de Ayacucho tendrá una extensión de 4.3 kilómetros. Mediante operación demoledor, la policía intervino el centro de reclusión del municipio de Barbosa. El vicepresidente Germán Vargas Lleras firmó el acta de inicio de Conexión Norte en el Coliseo de Zaragoza.